Se llama Lárgate esta noche Ellie Productions Todas las chicas de los éxitos Andele Chucha Ponce Todos de las jalitas la ley Cero por cero cero Ay Raquel cuanto te quiero Esto lo dice Ese famoso Zotillo Oye Riva Sabrosito Aproca el sabor Y se manda a salud que se escuche Asebroso Bayón Esta noche para sonido Gobernador Todos están técnicos Estos elegantes del sabor Ay Comisar Chelo, muchas gracias Verdadero y como fue Mr. Ranchelo Andele bonito Y lárgate Esta noche para el chicharrón Y el puerco menor Y lárgate Andele Ya no te quiero Toda la gran familia mexicana Encanto plus Este es Chilisky 80 de la escala Encendando a flaco tigre El Chilisky Esta noche pararon Y re Andele bonito Encendando a flaco tigre El saludo para todos a las redes de la fuerza musical El saludo para todo la radio de la fuerza musical La música llegará Y un amor sincero Esta noche lo dice Cuando regresas Te ayudé a hacer En el producción Todas las chicas en los éxitos Y el puerco tigre Sexy del barrio Sonido Mr. J Oye lo bonito Pero eso nunca pasará Solo vestirá Ándale Apocalizamos Publicidad de la auténtica Sabroso ¿Qué dice? Son todas las infamposas del barrio Llegarte mi corazón Llegarte mamacita Llegarte Que se escuche bien perrón Desde tu cabina Todo rindas